Bueno, ¿dónde está María? Pues mira, yo también estoy intranquilo, no sé dónde sabrá que hago. Ya se apagan los luceros, iban alta la cabrilla, ya se apagan los luceros, vente conmigo, chiquilla, al son de la campana de Erobo, a la feria de Sevilla. ¡Gracias! 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 ¡No se marchan! ¡Se están pagados! ¡Quítarse, dejarme sin... ¿Dónde vas? ¡Ahí va! ¡Espera, no te vayas! ¡Migué! ¡Espera, hombre! ¡Espera! ¡No te vayas! ¡Migué! ¡Migué, espera, hombre! ¡Migué! ¡Espérame! ¿Qué quieres? Que me escuche. No quiero irte ni verte. Y menos vestida como va. Si te parece, me desnudaré aquí delante. Bueno, ¿y qué? Ven, hombre, ven. Quiero hablarte. A una mujer se le escucha siempre, aunque no siempre se la crea como te pasa a ti. Yo he creído hasta lo que no me has dicho. La prueba es que he venido a Madrid. ¿A verme a mí, quizá? A ver a María Dermás, no a una escupletera.